Ya hablamos entonces de cómo se genera el cansancio físico. Ahora bien, vamos a nuestro interior con el punto número 2. Consérvate joven evitando la fatiga. ¿Cómo? Pues bien, es importante que hablemos de nuestros problemas. Pues estamos preocupados, estresados porque cargamos algo. Así que tenemos que realizar una catarsis y hablarlo. Sí, es que tiene que salir de nuestro espíritu para sentirnos mejor. Sácalo ya y ten la confianza de que haya alguien que está dispuesto a escucharte. Al principio vas a sentir como que no puedes sacar las palabras como tu voz se quiebra. Pero ten paciencia, continúa y poco a poco vas a sentir una liberación. Esto se llama psicoanálisis, buscar la curación a través del habla. Y verás que al hablar, tú te estarás escuchando. Lo que hará que tengas una perspectiva diferente a como la tenías al principio cuando estabas guardando ese problema. No dejes pasar más tiempo, por favor, habla con alguien. Te aseguro te escucharán. Nadie te va a juzgar, nadie te criticará. Piensa que esto es para ti, por tu beneficio. Porque verás las cosas muy diferentes. Y como todo se trata de tu crecimiento, de que tú aprendas de adentro hacia afuera, vamos a realizar algunos cambios. Por ejemplo, te vas a mantener un poquito ocupado realizando esto. Quiero que consigas un cuaderno y en él escribas esas frases que tanto te gustan de tus canciones favoritas. Por favor, céntrate en que sean canciones positivas, frases que te hagan sentir bien. Esto va a ser como una herramienta para esos días en que tenemos baja la autoestima, que nos sentimos mal. Leer estas frases nos va a ayudar a levantarnos, a recordar qué queremos, quiénes somos y que venimos aquí a ser felices. No estarnos preocupando ni tensando. Recuerda, evitemos enfermarnos. Cuídate tú. Si actualmente tu preocupación o esa carga que traes, irritabilidad, enojo, tiene que ver o crees que tiene que ver con otra persona o por esa otra persona, te voy a pedir que realices el siguiente ejercicio. Quizá te parezca algo drástico, pero solo así podremos generar un cambio en tu cerebro para ver las cosas diferentes. Imagina que esta persona fallece, que ya no forma parte de este mundo, ni de tu vida. ¿Verdad que las cosas cambian? ¿Verdad que comienzas a verla con compasión, de forma diferente? Es como si te quitaran un velo de los ojos, algo que te cegaba a ver la belleza de esa persona. Recuerda, tú eres responsable de lo que sientes. Deja de ver a esa persona así y sentirás una sanación y recuperación en ti mismo, que es lo importante. Evita preocuparte, evita cargar con cosas que a lo mejor solamente están en tu mente. Si te das cuenta, estás rodeado de personas. Seguro vives con alguien o bien tienes vecinos, ¿verdad que sí? ¿Por qué no intentas interesarte en las personas? Todo esto es para mantenerte ocupado en tu realización, en ver las cosas diferentes. Si comienzas a preocuparte en tus vecinos, en que tienen sueños, en que también tienen problemas, en que quizá necesitan ser escuchados como tú. ¿Qué tal si te das una vuelta por tu calle y si se da la oportunidad, intenta hablar con alguien? Hablar con otras personas ayuda mucho. Dejas de ser tan intolerante. Ves otras formas de disfrutar la vida o de no disfrutarla, pero aprendes de ello. Vamos, anímate, platica, esto es sanador para tu alma. Estamos tratando de limpiarnos de adentro hacia afuera. No más fatiga, no más cansancio, no más preocupación, que es la raíz de todo. A partir de ahora, todas las noches, vas a generar este nuevo hábito. Aparte de preguntarte si estás cansado físicamente porque generaste tensión muscular, tensión nerviosa, vas a hacer un plan para el día siguiente. ¿Recuerdas algunas veces estar pensando ya en el día que tienes tantas tareas que realizar? El simple hecho de tenerlas en tu cabeza ya te está generando estrés, tensión y ni siquiera sabes por cuál comenzar. Si tú te tomas un tiempo en las noches para generar un plan paso a paso que vas a ir realizando, te aseguro que te sentirás mejor. Vas a tener una sensación de orgullo, una sensación de que estás logrando las cosas y sobre todo, vas a tener tiempo libre para ti, que es lo más importante. Todos cumplimos con ciertas responsabilidades, pero si planeamos y organizamos, aparte de hacer todo más productivo, tendremos ese tiempo que es el que realmente vale la pena, el tiempo que nos damos a nosotros, el tiempo en el que disfrutamos la vida. Y aquí te va este ejercicio que vas a realizar dos veces al día. Recuerda, estamos cambiando hábitos de toda la vida. Será difícil, pero solo así verás resultados positivos. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Busca un lugar donde recostarte. Va a ser en el suelo. El suelo es el lugar perfecto para que nuestros músculos de la espalda se destensen, se sientan blanditos. Así como lo ves de durito y plano, es el lugar perfecto para masajear nuestra espalda. Tírate entonces en el suelo. Si no tienes esa posibilidad o por problemas de salud no puedes hacerlo, no te preocupes. Con estar sentado en una silla, pero bien rígido, bien sentadito derecho, vas a lograr el mismo resultado. Ahora, cierra tus ojos, mantén una respiración rítmica y relajada, rítmica y relajada. Bien, vamos a comenzar desde los pies. Vas a poner tensos tus deditos de los pies, tus pies y luego los relajas. Pon tensas tus piernas y luego los relajas. Vas a ir subiendo por todo tu cuerpo. Por cada parte del cuerpo que vayas realizando, concéntrate y recuerda, ya sabes comunicarte con tu cuerpo. Sube, sube hasta llegar al cuello y la cabeza. Recuerda hablar con los músculos de tu cara. Detecta que las comisuras de la boca no estén tensas, que el ceño esté relajado. Habla con tu cuerpo. Tómate este tiempo. No creo que te lleve más de 10 minutos, pero vas a ver cambios significativos en tu bienestar. Tú tienes que cuidarte. Tú tienes que generar estos nuevos hábitos. Yo sé que tú puedes. Y bien, ¿qué te pareció esta información? No te quedes ahí quieto y por favor, realiza alguno de los ejercicios. Si quieres, comienza por el cuaderno de las frases motivadoras. Pero ya que estás ahí, de verdad, relaja tus músculos. Identifica cada vez que te sientas tenso. Puedes darte cuenta cuando tienes una tensión muscular nerviosa. Ahora, vamos al fondo. Veamos qué es eso que estás pensando que te está generando la tensión. Sal a platicar. Haz algo que te guste mucho. Yo sé que estás trabajando quizá y no puedes hacerlo, pero busca los momentos. Comienza desde esta noche a realizar un plan para que mañana de verdad tengas un tiempo para ti. Tú eres lo más importante. Aquí estamos buscando tu mejor versión y lo vamos a alcanzar. Recuerda, solo se trata de ser felices. Muchas gracias por haber estado aquí, por acompañarme siempre. Por todos esos comentarios con palabras tan bonitas, de verdad me motivan a seguir adelante. Aquí en los comentarios les voy a dejar el link del audiolibro, de donde sacamos toda esta información. El autor es del Carnegie y se llama ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Recuerda, aprovechar la vida. Estamos en una época tan interesante. Con un solo celular cargamos con tanta información. Mientras estás cocinando, mientras vas trayecto a tu trabajo, aprovecha esos tiempos. Escucha un audiolibro. Es tan simple y de verdad vas a crecer. Vas a comenzar a ver la vida diferente. Espero que tengan un excelente día. Que me dejen sus comentarios. Que me cuenten cómo les fue. Adiós.